Muy buenas gente, un nuevo video para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos a un nuevo video en el que os voy a recomendar simplemente tres cosas. La primera sería una página web que se llama Hit The Game y es para esa web para la que estoy escribiendo últimamente. Escribí una vez sobre Crackdown 3 haciendo un análisis que ya lo tenéis en este canal lógicamente y seguiré subiendo algunos videos porque me gustó bastante y grabé varios. Creo que fueron unos 9 o 10 videos. Después escribí para DayZ también, hice un análisis del juego. Justamente hoy, creo que a día de hoy, cuando yo lo estoy grabando, lo están subiendo. Así que quizás cuando ya veáis el video, pues ya estará el artículo disponible. Así que seguramente os lo dejaré en la descripción, tanto el enlace a ese análisis de DayZ como el link directo a la página web de Hit The Game. Bien, y aparte son dos canales también los que os quiero recomendar. Uno sería sobre DayZ y creo que también está subiendo cosas de Tomb Raider y demás y de FIFA que se llama Supervivencia en Español. Y también tiene su página de Twitch que ahí creo que está en directo prácticamente todos los días al igual que yo. Y aparte, otro canal que os quiero recomendar sería Hitcam Plays, que sube videos estilo Ghost Recon, State of Decay 2. Son videos muy de ese estilo y tiene bastantes suscriptores nada más empezar. Así que si le queréis echar un vistazo también a ese canal, pues le dejáis ahí un like y le dejáis un mensajito. Vengo de Salas Games. Así que nada, espero que os haya gustado este video, que os sirvan tanto los dos canales como la página web, que de verdad son dos muy buenos canales. En el caso de, por ejemplo, de Ghost Recon, pues si jugáis a ese juego os va a servir bastante. Y si jugáis a FIFA o Tomb Raider y demás y os gusta ese estilo de modo historia, también tenéis a Supervivencia en Español. Y en el caso de que queráis ver análisis de juegos, de actualizaciones y demás, pues tenéis Hit The Game. Así que van a ser tres buenas recomendaciones, que ya veréis, me lo vais a agradecer muchísimo. Así que si os ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.